Estoy feliz de poder volver a casa Esperemos que todos juntos podamos hacer grandes cosas Ya estoy preparado para mi primer entrenamiento Con todo el equipo Y que empiece el campeonato La verdad que muy contento de volver a la institución Y bueno, vengo con la misma ilusión Llego con esas ganas de poder seguir trascendiendo Sé las exigencias que tiene siempre este club Porque es un club importante Un club grande de México Y sé la exigencia Llego con ese entusiasmo De exigirme De seguir demostrando que uno está bien Que quiere trascender De poder ayudar al grupo en lo que más se pueda Tanto dentro como fuera de la cancha Y bueno, ojalá y os quieras que en conjunto Podamos hacer muy buenas cosas Y podamos pelear los objetivos que tenemos como equipo Tema del recibimiento muy agradecido La verdad mandarle un gran abrazo a toda la gente de Toluca Porque desde que se dio a conocer la noticia De que volvía Tanto por redes sociales Como por la calle Me han saludado Y me han deseado Que todo salga de maravilla Como ellos quieren Como yo deseo también Y las buenas vibras se hacen sentir Así que Esperemos Que todo salga bien Cuando todo el mundo se espera Cualquier otro tipo de cosas La calidad La capacidad La contundencia que tiene Rubens La fuerza de esa pierna El incángulo Sigue 14 a muerte con Toluca Es un número importante para mí Desde que me tocó ir A otros clubes Siempre me pido 14 Pero creo que este 14 Acá a muerte con Toluca va a estar Hoy me toca defender a la frantera Del que le voy a hacer como siempre Y lo más importante Es que sea muy grande Porque creo que el amor no lo llene Las dos finales que nos tocó jugar Me parece que el plantel era muy reducido Pero con mucha actitud Y mucho sacrificio No pudimos llegar a la final de Copa y de campeonato No se pudieron ganar Pero vuelvo a repetir Que con la actitud Se pueden hacer grandes cosas Me parece que el plantel de ahora Tiene recambio Tiene jugadores Apenas me llamaron Bueno, tratamos de ponernos de acuerdo Y fue así que hoy Gracias a Dios estoy de vuelta acá Y estoy feliz Hoy tengo la oportunidad De estar en un club muy importante Muy grande como la de Toluca La voy a defender a muerte Como debe ser Muy grande como la de Toluca Gracias por ver el video.